Por tanto nos tenemos la Sotinlamage y la carrera ¡Vamos Alain! Alejandro Javier Acro Esto es todo durante el Amstelgold Race y la carrera pasa por aquí durante seis veces Tres los chicos y tres las chicas Este es el grupo que ya llegan sufriendo y descolgados Bueno, pues así vivimos la Amstelgold Race